Te pones las aletas, los guantes y luego la máscara, ajustas tu visión, te acercas a la plataforma de buceo, respiras profundamente y das un paso al frente para sumergirte dentro del océano. ¿Ves lo que yo veo? Esto es lo que la especie humana no puede seguir destruyendo. Un mundo fascinante donde habita el mayor depredador del océano, el tiburón, con cinco filas de dientes y hasta 3.000 colmillos, es esencial en el balance del ecosistema marino, pero también es el animal menos entendido del planeta. Los tiburones no son estos animales que quieren comerse a la gente. Es mala fama simplemente. De hecho, los seres humanos no estamos en su menú. Ellos se alimentan de peces y focas y especialmente limpian el océano de los animales enfermos o débiles. Un océano sin tiburones no es saludable. Creo que hasta ahora nadie ha mostrado la realidad al 100% que los tiburones no son lo que nosotros creemos. ¿Qué son los tiburones? Yo creo que es lo más parecido a poder llevar tu experiencia a la prehistoria y encontrarte con animales que hace 400 millones de años que controlan el ecosistema marino en su totalidad. Los tiburones por primera vez están en peligro de extinción. En los últimos 30 años, el ser humano ha cazado el 70% de las poblaciones de tiburones en el mundo. Cada año mueren más de 100 millones de ejemplares. Lo que hacen es que le cortan las aletas al tiburón, se ahoga, pues no tiene manera de cómo nadar. Son víctimas de la pesca ilegal. Los capturan por sus aletas. Una sopa de aleta de tiburón se vende en Asia por casi 200 dólares. Se piensa equivocadamente que es beneficiosa para la salud. También son pescados por su carne, hígado y su piel. Tú vas a estar por aquí cerquita, ¿no? Sí, no, vamos a estar al lado tuyo, sí. Ok. Con esto en mente y mucho valor, me preparo para saltar. Abajo del agua es otro mundo. Su mundo. Decenas de tiburones llegan a verme. Algunos se acercan como si tuvieran curiosidad por saber quién soy. A otros, poco les interesa mi presencia. Poco a poco pierdo los nervios y entiendo que la percepción que tenemos de ellos está nublada por el miedo. No podemos proteger a quien vemos como una amenaza. Mientras nado a su lado, comienzo a admirar la majestuosidad de esta especie. Seres milenarios que llegaron aquí mucho antes que nosotros. Y que en nuestro lapso de vida están desapareciendo. Los tiburones son esenciales y cumplen una función vital en el balance del océano. El gran proveedor. Seolga de la U.S. El Tariño de la U.S. El El Gracias por ver el video.